Más que nada contento con el resultado que obtuvimos porque jugamos contra un equipo bastante bueno, bastante duro por el ritmo que venían trayendo de lo que es la primera división y rescatamos que hemos conseguido una victoria que para nosotros es muy importante. Daniel Cerna, Universo 970. Partido bastante inteligente de parte de sus dirigidos. Les deja con leve ventaja el resultado. Son conscientes que tienen 90 minutos para lograr el sueño de llegar a primera. ¿Cómo va a preparar en lo emocional a sus jugadores? Sí. Nosotros antes de este partido habíamos hablado de que teníamos que sobrevivir a este partido, que el partido era de 180 minutos. Creo que el resultado nos deja parejo para el siguiente partido. Así que tenemos que seguir hablando, tratando de motivarles nuevamente para que este juego definitorio nuevamente podamos hacer un buen trabajo y si nos permite podamos sacar un buen resultado. Gerardo Figueredo, ABC Cardinal. Gran despliegue físico y futbolístico. ¿Están para dar el golpe de gracia al rival? ¿En lo físico aguantarán? Sí. Creo que, como dije al principio, Luqueño es un equipo bastante fuerte, que corre bastante, que intenta también por todos los medios ganar el partido. Y nosotros hemos corrido más que nada con el corazón. Cada jugador que estuvo hoy en la cancha dio lo máximo de sí. Y lo importante será recuperarles físicamente, tratar de animarles anímicamente y, como dije, intentar estar a la altura del siguiente partido contra el Lúquete nuevamente. Carlos Rodríguez, Radio 1, 650 AM. Vimos a un equipo parado mucho mejor tácticamente. Es más, ¿no te parece que fue corto el resultado? Para mí el partido fue parejo. Pudo haber sido para cualquiera. Pero, como decía tu colega, nosotros teníamos que haber aprovechado las situaciones que tuvimos para tratar de que el resultado sea un poquito más holgado. Pero, como dije al principio, nos vamos contentos con este resultado porque, para nosotros, hemos jugado contra un equipo muy bueno. Daniel Troche Sandoval, Radio 1 de marzo. ¿Cómo es que consigue hacer jugar a su equipo siempre ordenado? Hoy no fue la excepción y logró poner muy nervioso al oponente, que quizás tiene como rival extra esta presión. Sí, creo que el cuerpo técnico nuestro conformado por el profesor Gerson Alcarada, por el profesor Lorenzo Villalba, por el profesor Carlos Génez. Con los trabajos que hacemos, creo que es el resultado de cómo jugamos. Creo que tuvimos la calma suficiente para aguantar también porque el esportivo luqueño tuvo una hinchada maravillosa que le estuvo apoyando los 90 minutos. Y también fue presión para nosotros porque ver tanta gente que no solemos nosotros ver en la intermedia, supimos sobrellevar eso y, gracias a Dios, conseguimos un resultado bastante bueno para nosotros. Profesor, por su tiempo, muchísimas gracias. Gracias, Usted. Por bajar la aplicación, instalarlo en su móvil y disfrutar de la mejor cobertura del fútbol San Lorenzo.